Dame un segundo, ¿verdad? Están en el lugar, están en el lugar. Déjala ahí, gente, déjala ahí. ¿Entraron a robar? Sí, sí. ¿La amenazaron? Sí, con arma. ¿Con arma de fuego? Sí. Centro, 24 con arma de fuego. ¡Revisalo! ¡Revisalo! Efectivos del área de respuesta y patrullaje de la Jefatura de Policía de Paisandú observaron que dos hombres llegaron en el moto a un comercio de la ciudad e ingresaron con los cascos puestos y dejando la moto encendida, por lo que se percataron que se trataba de una rapiña y solicitaron apoyo concurriendo personal de la comisaría tercera. Cuando los implicados salieron del comercio fueron detenidos y se les incautó un arma de fuego calibre 32, 15.880 pesos y un celular. A su vez, la investigación permitió vincularlos a otros ilícitos perpetrados en la zona. Puestos ante la justicia, se condenó a Miguel Dávila y Ronald Aramburu como autores de cinco delitos de rapiña especialmente agravada, dos de ellas en grado de tentativa, en concurso fuera de la reiteración con dos delitos de lesiones personales, en uno de los casos en reiteración real con un delito de receptación en calidad de autores, imponiéndoles como pena siete años y cuatro meses de penitenciaría.